El inicio de la apertura 2010 en el fútbol mexicano está a unos cuantos días de comenzar. Por ahí es que para su segundo día de preparación de la semana previa enfrentar a los camoteros del Puebla, Guadalajara determinó realizar una doble sesión de entrenamiento en las canchas de Verde Valle, en la sesión matutina, trabajo físico en cancha y gimnasio, complementada con labores futbolísticas mediante enfrentamientos en espacios reducidos, en los que la intensidad fue la mejor característica del ejercicio matutino. Por la tarde, labores mayormente enfocadas al trato con la pelota, ya que mediante enfrentamientos de 9 contra 9 en tan solo tres cuartos de terreno, el estratega José Luis Real practicó labores tácticas tanto en defensa como en medio campo, para finalizar las actividades del día, un ejercicio de recepción y control de pelota para su posterior definición al arco, actividad que cerró el entrenamiento del segundo día de actividades previas a enfrentar a Puebla, fue lo que ya esperan con ansia en el rebaño. Para eso se trabaja y estamos conscientes más que nada de que es el momento de ya no esperar más, que estamos a unos días de empezar el torneo con el pie derecho y tenemos que hacer bien las cosas, yo creo que se ha trabajado bien, ha sido una muy buena pretemporada para poder lograr grandes cosas. Bueno, un partido difícil, sabemos que ya la empezó el torneo, nadie quiere dejar ir los puntos, empezar ganando sería lo primordial y también parte que sirva como el último entrenamiento para enfrentar a la semifinal de Libertadores. Guadalajara continuará su camino de preparación para la jornada 1 de la apertura 2010, por lo que este miércoles por la mañana lo hará en la cancha de su nueva sede, el nuevo Estadio Rojiblanca.